Nos conocimos por sus palangueo Antes era bandido y ahora les picheo Si ahora como tú quieras me abusas Baby, ¿de qué otro culo me acusas? Si estoy contigo, tú estás conmigo ¿Pa' qué discutimos? Llegas amenazando que te vas y lo hicimos Que chimba lo hicimos, luego volvimos Me hace que te gusta que te coma besitos Tú estás conmigo, ¿Pa' qué discutimos? Llegas amenazando que te vas y lo hicimos Que chimba lo hicimos, luego volvimos Me hace que te gusta que te coma besitos Es que ninguna carga es tu piquete Si estoy contigo, llueve los billetes Pa' la cama vas y con los grilletes Puestos, bebé, pa' tu culo estoy puesto Ya van tres llamadas de chimbas que no contesto Sigues peleando y te secuestro Yo te cuido como a la retro Tú me corres como el vareto Si estoy contigo, tú estás conmigo ¿Pa' qué discutimos? Llegas amenazando que te vas y lo hicimos Que chimba lo hicimos, luego volvimos Me hace que te gusta que te coma besitos Tú estás conmigo, ¿Pa' qué discutimos? Llegas amenazando que te vas y lo hicimos Que chimba lo hicimos, luego volvimos Donde hace que te gusta que te coma besitos Tú estás conmigo, ¿Pa' qué discutimos? Donde hace que te coma besitos Tú estás conmigo, ¿Pa' qué discutimos? Donde hace que te coma besitos Tú estás conmigo, ¿Pa' qué discutimos?